Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Estados Unidos liberó al testaferro de Nicolás Maduro. El colombiano Alex Saab fue intercambiado por 10 estadounidenses presos en Venezuela. Saab, que estaba detenido en Miami, Florida desde junio de 2020, fue trasladado a San Vicente y las Granadinas, donde se hará el intercambio. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Alex Saab, el señalado testaferro de Nicolás Maduro, será liberado en Estados Unidos tras permanecer casi cuatro años recluido por las autoridades estadounidenses. Saab fue capturado en 2020 en Cabo Verde y finalmente pedido en extradición por el gobierno norteamericano por los delitos de lavado de activos. Como parte de un intercambio a la liberación se sumarían al menos 10 ciudadanos estadounidenses que se encontraban retenidos en Venezuela por el régimen chavista. Además, este acuerdo comprende la excarcelación de otros 20 presos políticos venezolanos. Asimismo, se confirmó la liberación de seis sindicalistas en el territorio venezolano que estaban condenados a 16 años de prisión. ¿Qué opinar de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Vamos con más noticias. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Un aliado cercano al régimen de Nicolás Maduro, Ricardo, es lo que reportan agencias como Reuters y AP, que se anticipa, es el colombiano, el barranquillero Alex Saab, como ya se ha venido comentando durante las últimas horas. Habrá que ver cuáles serán los términos de ese acuerdo. Recordemos que en principio lo que se ha dicho es que sería un canje entre el barranquillero Alex Saab por esos ocho estadounidenses injustamente detenidos en territorio venezolano. Pero también habrá que ver si hay algún otro tipo de compromiso en el marco de este canje, ya sea por ejemplo en materia de garantías electorales en Venezuela, de cara a las elecciones presidenciales del año 2024, de cara también a lo que son las inhabilitaciones a políticos opositores como por ejemplo María Corina Machado. Pero en todo caso, en principio, la imagen que habrá para fin de año en los Estados Unidos es de ocho estadounidenses que regresan al país liberados por cuenta de este canje de prisioneros y que podrán volver a estar junto a sus familias que recordemos esa es una prioridad de la administración Biden, liberar o buscar la liberación de estadounidenses injustamente detenidos en el exterior. Alex Saab, recordemos, se encontraba recluido en una correccional federal en Miami respondiendo por delitos, por cargos de lavado de activos relacionados con el programa de construcción de viviendas en Venezuela y por haber, digamos, movido millones de dólares a través de cuentas estadounidenses y haber lavado esos activos. Entonces, se había mencionado mucho, había muchísimo ruido, pero lo que tenemos ahora es la confirmación de que en efecto Alex Saab hará parte de este canje por otros ocho estadounidenses injustamente detenidos en territorio venezolano, Ricardo. Esto tendrá implicaciones muy importantes en la política venezolana, tendrá efectos en Estados Unidos también. Bien, Santiago Martínez, ¿qué se sabe hasta ahora? Se confirma más que nunca la rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores para cobrarse el triunfo. Finalmente, la victoria de la libertad de Alex Saab después de tantos años de lucha política y diplomática logra la liberación de su aliado, de su aliado en los CLAP, en los que fue el eje de la corrupción, el esquema de sometimiento a millones de venezolanos, y en el envío y recepción de lingotes de oro y de búsqueda de divisas cuando el bloqueo estadounidense estaba en su peor momento. Santiago, ¿qué pasa a esta hora en Venezuela? 9.06 en Colombia. Sí, Ricardo, 10.06 acá en Caracas, efectivamente, pues con mucha más razón en esta convocatoria de último minuto de Nicolás Maduro a esta rueda de prensa, está en relación a la Palacio de Miraflores alrededor del mediodía. Y como tú decías, tres años y medio, porque todo esto comenzó, Ricardo, en junio del 2020, cuando Alex Saab, recordemos, iba en un vuelo de Caracas a Irán, con un tema de intentar, en aquel momento hay una grave crisis de gasolina acá en Venezuela, recordemos, estamos en plena pandemia, era junio de 2020, e hizo una parada en Cabo Verde, una parada porque el avión en el que trasladaba no cubre la ruta completa, y allí lo detienen las autoridades de Cabo Verde, pues comenzó un reclamo diplomático, en aquel momento era Jorge Ríaz, el canciller, estuvo allí detenido hasta diciembre de 2021, año y medio, luego es enviado a Estados Unidos, y pasó todo 2022, y lo que va de 2023, detenido allí. ¿Por qué lo buscaba Estados Unidos? Pues como nos contaba allí Juan Camilo, pues por un tema de lavado de dinero, lavado de activos, toda esta relación con los CLAP, salieron numerosas investigaciones de cómo él, pues, comenzó a fundar empresas, instalar empresas que hacían contratos con el gobierno, y pues a través de allí, pues, había lavado de activos, lavado de dinero, se beneficiaba, en aquel momento había un ferrocontrol cambiario acá en Venezuela, y pues todo este tema y todos estos procesos hicieron que Estados Unidos habría una investigación, lo pidió en extradición, Cabo Verde lo extradita a Estados Unidos, y estaba allí, pues, detenido, y ahora, pues, pues, saldría liberado a cambio de estos ocho norteamericanos presos acá en Venezuela, por distintas razones que han estado detenidos en los últimos años. Oficialmente acá en Venezuela aún no ha habido una reacción, pero, pues, seguramente, en cuestión de un par de horas, a más tardar, pues, esta rueda de presa de Nicolás Maduro, seguramente va a comenzar por allí, y seguramente, pues, va a ser una victoria que la va a cobrar completamente el gobierno, porque lo hemos visto con casos anteriores mucho menos importantes que este, mucho menos de renombre, y este sin duda es la victoria y va a ser, si se concreta en cuestión de horas, la victoria más importante política y diplomáticamente del gobierno de Nicolás Maduro, porque además, Ricardo, y esto sí es un poco una opinión, es la carta más grande y más fuerte que tenía Estados Unidos si quería presionar o quería lograr algún tipo de cambio acá dentro de Venezuela, quizás viene con otros, además, liberaciones, podrían venir algunas otras decisiones, quizás a nivel de elecciones. También se esperaba para hoy, Ricardo, no lo había comentado, que hay una respuesta del Tribunal Supremo de Justicia en el caso de la inhabilitación de Maracolina Machado. Eso podría venir también en cualquier momento, es decir, se mueven mucho las piezas en este fin de año de cara al 2024, que es, además, año electoral presidencial aquí en Venezuela. Pues, Santiago, ¿se esperaría que esa decisión del Tribunal vaya en el sentido de habilitar a Maracolina Machado para aspirar a la presidencia de Venezuela? Exactamente, claro, es lo que se supone, además, una serie de garantías. ¿El juego político, jurídico y diplomático? Ricardo, es... Mara Consuelo. Es lo que en diplomacia se conoce como realpolitik, y es acuñarse y apegarse a los intereses pragmáticos de un país más allá de las ideologías. Esto es una prueba de ese concepto que fue del canciller Bismarck, que después retomó en el libro Liderazgo Kissinger. Kissinger. Sí, sobre el tema de la política realista y pragmática de los Estados Unidos, por encima de cualquier ideología. Tendremos que mirar cuál va a ser el futuro de las implicaciones, lo que nos dice Santiago al final, sobre todo esto, Andrés, es trascendental, porque este juego de liberaciones y este juego humanitario, diplomático, incluso levantamiento temporal de las sanciones al petróleo de Venezuela, tiene un telón de fondo que es el de permitir elecciones libres el año entrante. Y esas elecciones pasan por una habilitación eventual de María Corina Machado, que hoy tiene una cita crucial en el Tribunal Supremo de Justicia. Y ahí también se verá una verdad muy importante de todo este juego, de este ajedrez que se está jugando en este momento. Y eso le confieso ya a nivel personal, Ricardo, eso pone a prueba mi propia real política, como decía María Consuelo hace unos segundos. Yo creo en ese concepto y me la paso defendiendo en todo lado el concepto de que uno tiene que ceder en ciertas cosas para lograr otras. Yo tenía la esperanza de que ante la justicia de Estados Unidos, Alex Saab contara toda la verdad, no solamente de su corrupción en Venezuela, sino de quienes fueron sus socios en Colombia. ¿Qué dádivas recibieron esos socios o socias en Colombia del gobierno de Hugo Chávez en particular y después de Nicolás Maduro? Y probablemente entonces esa esperanza la voy a tener que dejar ir. Pero si ese es el precio para que se puedan realizar en Venezuela a unas elecciones libres en las que pueda participar María Corina Machado, a quien sistemáticamente le han tratado de bloquear el camino y que pues emerge como la gran esperanza de un cambio para el país, creo que me va a tocar aceptar ese negocio. Me deja ser agorero con mi amigo Andrés Magía. Voy a ser agorero. Si te subiste en ese bus, te toca bajarte, porque yo no creo que ni vaya a haber elecciones libres ni vayan a apoyar. ¿Usted lo cree? Yo no creo. Es decir, yo le digo, Andrés hace una apuesta pensando en eso, ¿verdad? Yo realmente creo. Ajustándome al concepto que ahorita acaba de expresar. El de la real política. Nuestra amiga María Consuelo, yo realmente creo que nada. Aquí los gringos están demostrando que ellos son fieles a sus intereses. Pragmatismo judicial para ese país. Pero esto también es explicar. Pragmatismo gringo. Tiene que haber, por lo menos, por lo menos el teatro. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.